Comprá tus peoneras en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF Acaba de tuitear la cuenta oficial Que hay Megapack oficial 30 artículos, 18 especiales Consumibles, jugadores Me la juego, recontra, rejuego Lateral Carabajal No está mal, no está mal A ver, otro, segundo Dale A En serio hermano, ponete las pilas Te lo pido por el amor de Dios Algo bueno, no puede ser Que sea todo lágrima Kagawa, no, no está mal No está mal Kagawa A ver, vamos, dale Otro más, 35 A ver, ¿quién? 346, pero cómo No es gracia Vamos a abrir 10 de estos y vemos que sale Vamos con él, vamos, vamos No me voy a quedar, no me puedo quedar Y un lazo así duro Y un lazo así duro Todo pitón, no, no Vamos a meter Modric Modric, el narigón Ha llegado en sobre el 15 ¿Qué valor tenés, narigas? Narigas duro ¿Cuánto vales, duro, narina? 45.000 Linda, narigón Ojo que ha tocado el narigón Modric Dale, ese es bueno Dale, tranquilo 15.000 Nos quedan 10 sobrecitos Vamos a ver que sale No puede ser que siempre estemos meados por un elefante Teclaporte Pensé que era, no sé por qué Dale a Dale a Confianza Se puede Vos podés, sea Mamá Gamberi Me quedará este y dos más A ver si llegamos Yo creo que me va a tocar este y dos más Me tocó Ramírez Con una cara de contento Pero de haber llegado Y yo me quiero matar Que viniste, Ramírez De verdad te digo Me quiero matar Que viniste Último sobre de 15.000 No podés no tocar ni nada Me gasté 100 Me quedo con Mirá lo que meto Mirá lo que meto Mirá lo que meto Amigos esto ha sido todo Saldo deudor Espero que les haya gustado Igual el video Espero que se hagan Algo Una sonrisa pequeña Like Suscribirse Recuerden que en la descripción del video Están Los datos Donde poder comprar juegos Donde poder comprar monedas El código de descuento Recuerden que toda esta semana Va a haber grandes ofertas En la página de monedas Y demás Amigos nos vemos Y ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!